Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! No es exactamente Duel Links Esto es para la celebración de la salida de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duel Links Link Evolution para Xbox, Playstation 4 y Steam Konami nos está regalando a los miembros de la Xenopharm, a los miembros de este canal Códigos para poder tener este juego precisamente Y nos está regalando no nada más uno, no nada más dos, sino tres No, esperen, no son tres, son cinco códigos de... no, wait, wait for it Diez códigos de este juego que ahora está en diferentes plataformas Esperen, esperen, ¿qué? ¿Están diciendo que cinco más? Son quince, quince códigos de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duel Links Así es, quince personas van a poderse llevar este juego completamente gratis Todo gracias a el apoyo de todos ustedes Konami ya está viendo más a la comunidad de Latinoamérica Y ahorita nos está apoyando con quince juegos de estos Justamente también para poder pasar el tiempo en esta pandemia del COVID-19 Y bueno, nada más para los que no sepan qué es Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duel Links Si le hacen clic al enlace que tienen en el juego de Duel Links Les lleva a esta página precisamente Donde les informan un poquito más Podemos coleccionar más de diez mil cartas Incluido la última invocación que ha salido dentro del juego Que son los Links Y aquí tenemos a todos los personajes que han salido hasta el momento En Duel Links nada más tenemos la mitad Nos hace falta otros tres personajes Dos que están a la derecha Y bueno, en realidad incluye más de ciento cincuenta personajes Además de eso, para los que ya tenían la versión de Switch Tendrán una actualización totalmente gratis Y bueno, este juego lo puedes jugar también online Así que, como mencioné antes Konami nos está regalando quince códigos Para poderlo jugar en PlayStation 4, Xbox One y Steam Y bueno, ¿cómo le va a hacer para llevarte uno de estos códigos para el juego? Estaremos dando diez códigos a partir de un sorteo Este sorteo es como siempre en la página de Gleam Aquí para los fans van a llevarse muchos puntitos Para poderse llevar alguno de estos códigos Entre más acciones hagan, va a ser mucho mejor Va a tener muchas más posibilidades de llevárselo Y no nada más eso, sino que también van a tener una entrada diaria Para las personas que tengan pues todo esto Básicamente para los super fans Este sorteo ya está disponible a partir de ahora El enlace de Gleam estará en la descripción de este video Y estará disponible hasta el día miércoles a las nueve de la noche Vamos a estar en directo Así que, para los que quieran ver quiénes son los ganadores en directo Esténse atentos Que también, a cada ganador le voy a dar nada más 24 horas Para poderse reportar Si no se reportan, pues bueno, sacaríamos otro ganador Y para los demás códigos que hacen falta Lo estaremos dividiendo en diferentes torneos El primer torneo será para el día miércoles 1 de abril Bueno, esas serían las finales Las preliminares serían para el día 31 Esto ya está público Si quieres participar también para llevarte uno de estos Te recomiendo ir al Discord Ahí están todas las reglas Y en el momento que terminemos ese torneo Empezaríamos el siguiente para los demás códigos Así que sí, si quieres alguno de estos juegos Sabes, todo está en la descripción No te olvides de seguirme en todas las redes sociales Para tener más posibilidades de ganar También no te olvides de ir al Discord Que también ahí te la vas a pasar muy bien Y bueno, antes de despedirme Quería volver a agradecerles a todos ustedes Sin ustedes esto no sería posible Como lo dije antes La ayuda que le dan a los creadores de contenido Las visualizaciones que les dan Es muy importante Para que también Konami esté viendo A los diferentes canales de Latinoamérica Así que no olviden compartir este video También no olviden dejarle mucho amor Demuéstrenle a Konami Que apreciamos muchísimo Lo que está haciendo por la comunidad de Latinoamérica Ahora sí me despido Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden seguirse al canal si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!